La cena se replete, voy por más, los demás no me competen, ando fumando, ya me siento en Wall Street, hacia la cima es que me voy a dirigir. El en sí mexicano Asesino es para muchos el mejor freestyler de batalla de la historia. Él ha participado en una gran cantidad de competiciones, obteniendo una buena cantidad de títulos y enfrentando a muchos en sí de distintos países. En el caso de los freestylers venezolanos, en los últimos años Asesino ha tenido la oportunidad de medirse a un buen número de ellos, ya sea en competiciones oficiales, a través de batallas individuales, en parejas y escritas, o en algunos casos en exhibiciones. No obstante, hasta los últimos meses del 2015, Asesino no se había cruzado nunca en una batalla oficial de freestyle frente a un en sí de Venezuela. Pero aquel mismo año, en un evento realizado en Colombia, dos semanas luego de su batalla escrita versus a capela, y dos semanas antes de la final internacional de Red Bull en Chile, Asesino tuvo por fin en frente a un freestyler venezolano. Un año antes, en el 2014, Venezuela había empezado a sufrir la baja de popularidad del movimiento freestylero en el país, afectado en gran medida por la situación económica que ya desde aquel entonces empezaría a mermar en la nación. Aún así, en ese 2014 se llegaron a disputar dos competencias nacionales. Una de ellas fue la ya clásica batalla Knockout, que llevó a cabo su cuarta edición en el mes de diciembre. La otra nacional se conocería como la Versus Liga Mayor de Freestyle, que llegó a disputar su única edición unos meses antes, a mediados de ese año. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Pues que este fue el primer evento en Venezuela que ofrecía un cupo para disputar una competición internacional, y sería precisamente el campeón de dicho evento el que se terminaría enfrentando a Asesino en suelo colombiano. Aunque la historia de cómo llegó hasta allí es mucho más complicada de lo que pueden pensar. Por ello, hoy hablaremos un poco sobre esta competición, cuál fue la NC que se consagró campeón de ella, y cómo fue que luego se terminó cruzando al NC mexicano. En el año 2014, se creó una nueva competición de batallas de freestyle en el país. Esta se conoció como la Versus Liga Mayor de Freestyle. A diferencia de las otras nacionales que se habían disputado en Venezuela desde el 2011, este evento ofrecía por primera vez a nivel nacional un cupo para una competencia internacional. Asimismo, se informó que países como Colombia y Ecuador también contarían con sus respectivas nacionales. Un dato curioso es que este evento se llevó a cabo en Barquisimeto, siendo así la primera nacional venezolana que se disputaba en una ciudad distinta a Caracas o Maracay. Esta competencia contaría con la participación de algunos de los mejores freestylers que estaban a disposición en aquel entonces, tomando en cuenta las ausencias de Acapela, Sumer y Neutro. En el caso del rapero de Turmero, esta sería la primera nacional luego de tres años en la que Pela no estaba presente, siendo la Knockout 2013 su última participación en un torneo venezolano. Por su parte, Sumer tampoco estuvo presente, pues en aquel entonces ya atravesaba los problemas legales que lo mantendrían alejado de la escena durante algunos años. Mientras que el caso de Neutro fue distinto. El rapero de Artigas sí había sido anunciado como uno de los freestylers que participarían aquel día, pero al final, por motivos que desconozco, no estuvo presente en la contienda. De esta forma, el 15 de agosto de 2014, se llevó a cabo la Versus Liga Mayor de Freestyle, con la participación de 24 en cis venezolanos. En este caso, debido a las ausencias ya mencionadas, no había un fuerte candidato a llevarse el título, aunque los nombres que más se podían acercar a esto, eran los de Quechú, Inmigrante y Chan, quienes justamente habían sido los subcampeones de la Knockout en sus tres ediciones anteriores. Ahora sí, nos meteremos de lleno a la competencia. Luego de las respectivas pruebas de valor, y al no tener ni puta idea de cómo fueron los filtros para definir la lista de octavos de final, saltaremos directamente a las batallas de dicha ronda. Aquí destacaré primero el enfrentamiento entre Quechú y Reto, donde el subcampeón de la Knockout 2011 logró llevarse la victoria. Ojo, esta no la destaco porque haya sido una gran batalla en general, sino porque en ella Quechú soltó, a mi parecer, una de las mejores rimas en la historia del freestyle venezolano. También tenemos el cruce de anestesia vs. Bengali. Esta fue una buena batalla, donde Bengali sorprendió a todos con un gran nivel, dando como resultado un enfrentamiento parejo, pudiendo cualquiera de los dos salir victorioso, siendo en este caso el rapero de exterminio clan El Ganador. En la pantalla mostraré el resto de los cruces. Ya en cuartos de final, destacarían dos duelos por encima del resto. Por un lado, Inmigrante y Quechú se enfrentaban por primera vez en una batalla oficial. En esta ocasión, Quechú no contó con el apoyo del público, mientras que Inmigrante logró activar a un sector con algunas de sus rimas. Al final, el subcampeón de la Knockout 2012 terminaría siendo el vencedor. Por el otro lado, Anestesia y Deokan protagonizarían la mejor batalla de esa noche, en un enfrentamiento que necesitó de dos réplicas para definirse, siendo Deokan el ganador. También en esa misma ronda, Inmigrante y Quechú lograría ganarle a Yero, y Wako terminaría derrotando a Chan, convirtiéndose así en el último semifinalista. Ya en semifinales, Deokan le ganaría a Inmigrante y Quechú sin réplica, logrando alcanzar a Sila que sería su primera y única final en una nacional venezolana. Y por el otro lado, Wako e Inmigrante ofrecieron una buena semifinal, que luego de cuatro réplicas, tendría a Wako como ganador y finalista. Así, se llegó a la última batalla de la noche, la final, que aunque no contaría con ninguno de los freestylers que se esperaba que llegaran a esta ronda, al final tendría a los dos NCs que mostraron mejor nivel ese día. El resultado final sería una buena batalla, donde luego de dos réplicas, el jurado decidió darle la victoria a Deokan, quien alcanzaba el primer y único título nacional en su carrera. Ahora, por el título del video y lo que dije al comienzo, ustedes pensarán que luego se realizó la internacional, Deokan nos representó y se enfrentó a Asesino. Pero no. Lo cierto es que dicha internacional nunca se llevó a cabo. Luego del título obtenido por Deokan, no se volvió a publicar nada más con respecto a esa competición, simplemente no sucedió. Así, transcurriría más de un año, hasta llegar a noviembre de 2015. Ya en este punto, se había realizado la primera edición de No se aceptan pollos, donde Deokan terminó cayendo en semifinales frente a Gaviria, en un torneo que vería coronarse a inmigrante como campeón. Ahora, en dicho mes de noviembre, se llevaría a cabo un festival de Hip Hop en Colombia, conocido como After Vision, y dentro de su cartelera, fue anunciada una competencia de freestyle con 16 NCs, 13 colombianos, un argentino, un mexicano y un venezolano. En este punto, pensarán, ah, claro, el mexicano era asesino y el venezolano era Deokan, por eso se enfrentaron ese día. Y la respuesta es sí, pero no. El mexicano anunciado sí era asesino, pero el venezolano no era Deokan, era Aka Freestyle, un NC que por aquel entonces, había ganado popularidad en territorio colombiano, pues ya llevaba algunos meses en el país vecino, donde había hecho viral algunas de sus batallas frente a freestylers colombianos. Entonces, ¿Aka Freestyle fue el primer venezolano que se enfrentó a asesino en una batalla de freestyle? La respuesta es no. El primer venezolano que enfrentó a asesino, sí fue Deokan. ¿Cómo? Aquí va la respuesta. Estos fueron los freestylers anunciados para la competencia. Sin embargo, unos días antes del evento, más de la mitad de esos freestylers canceló su participación, quedando solo 7 en SIS confirmados, por lo que los organizadores tuvieron que resolver para conseguir a un freestyler más, y así poder completar la lista con al menos 8 en SIS. Y aquí, por fin, es donde aparece Deokan. Los organizadores se comunicaron con el rapero venezolano para que asistiera al evento y pudiesen completar el roster. Pero, ¿habrá tenido que ver el título nacional que consiguió Deokan un año antes para que fuese tomado en cuenta? No lo sé. ¿Habrán invitado a otros en SIS venezolanos? Es probable. Lo único que puedo confirmar es que el venezolano aceptó, por lo que automáticamente fue incluido en la contienda a última hora. Así, llegamos al día de la competencia. Esta fue la lista de participantes definitiva, con 4 en SIS colombianos, 2 venezolanos, 1 mexicano y 1 argentino, lo que la haría lucir, ahora sí, como una competencia más internacional. En pantalla, colocaré cómo se dieron los cruces en cuartos de final. Como era de esperarse, Asesino y Sony lograron ganar sus respectivas batallas, mientras que Lumiere y Deokan también obtuvieron su cupo a semifinales. Ya en semis, Sony logró vencer a Lumiere, ganando así su pase a la final. Y por el otro lado, ahora sí, se daría la batalla que le da sentido al título de este video. Asesino se enfrentaba por primera vez en una batalla de freestyle a un venezolano, Deokan. La batalla, a mi parecer, fue bastante pareja, con un Deokan iniciando con un buen turno, a pesar de un error en el sonido. Luego, Asesino mostró por qué era el favorito de la competencia, dejando dos buenos rounds. Este imbécil dice que me ganó el Acapela Checa, como me dio un flow, me fui a dar la escuela. También dice que recordaré a Venezuela, cuando me lleve su cara, marcada aquí en mi suela. Ey, él quiere reproducciones, pero dice que son bien reales, que son raperos sobrenaturales. Pero el insupado vino por cuestiones de dinero, ahí está la humildad de todos sus raperos. De esta forma, a Deokan le tocó cerrar la batalla, esta vez más agresivo y directo, respondiendo a algunas rimas dichas por el mexicano. Al final, el jurado decidió darle la victoria directamente a Asesino. Posteriormente, Deokan tendría una última batalla, esta vez frente a Lumière, por el tercer y cuarto puesto del torneo, donde el colombiano fue el vencedor, terminando así la aventura de Deokan, en la que fue su primera y única competencia en el extranjero. Por su parte, Asesino terminó siendo derrotado en la final, donde Sony logró alzarse como campeón. Por último, quiero agradecer a todos los que han estado siguiendo y comentando los videos en los últimos meses, y espero poder seguir aportando más y mejor contenido en el canal. ¿Dónde voy sin mucha mente? Comemos y brindemos Por lo que hicimos Y por lo que haremos Todo lo malo Y todo lo bueno Por lo poco que tuvimos Y por lo mucho que tendremos Ojo puesto en la cima Inclusive si me tardo Solo sigo en la mía No hay quien pueda negarlo Si solo quiero monitor No hay quien pueda negarlo No hay quien pueda negarlo No hay quien pueda negarlo